A ver, peló, ¿aquí por dónde? Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo ¡Ah! Ya encontré el queso, eso es en una mesa ¿Dónde? ¡Pérate, ponte! ¡Ya lo vi! Estoy en una zona segura, ¿dónde estás? ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Cuti! ¡Cutti, Cuti! ¡Hola, Chiquitilina! ¡Hola a todos, chicos! Chicos, estamos en un juego que se llama Cheese Escape Horror Cuti ¡Ay, qué mello! Tenemos que escapar, chicos, de un queso gigante Y un ratón nos va a tener que agarrar Pero tenemos que buscar llaves y puzles Para escapar, Cuti ¡Estás listo para vivir, Cuti! ¡Sí, Chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Está este juego? ¿Está bien? ¡Vámonos! ¡Vente, Cuti! ¡Vamos, vamos, Chiquita! Tú tienes muy buena memoria, Cuti Sí, aquí, mira, aquí todavía estamos En zona segura En la zona segura Pero aquí a la derecha empieza el merquetembe Merquetembe Mira, mira, mira Tenemos que buscar llaves, chicos Así que vamos a buscar llaves Y luego viene un ratoncito Que nos quiere comer Aquí necesitamos la roja Sí, la roja Acá, por acá, está la verde ¿Te acuerdas? Mira, está la verde No, no me acuerdo Y aquí hay un queso Aquí adentro, mira Tenemos que juntar nueve quesitos, chicos Nueve quesos, chicos Esta es la salida ¡Lo oigo! ¡Ahí viene! Lo oigo Se fue, se fue, Guti Se fue Parece que sí Entonces hay que buscar primero la llave verde, chicos Y quesitos Y quesitos para poder salir Entonces vamos a buscar la llavecita Mira, aquí hay un cuequito Mira, aquí hay otro queso, chiquito Muy bien, queso dos Not bad No tan mal No tan mal Mira aquí No sé si es por ahí Porque por ahí es la zona segura A ver Voy a seguir a Guti Y no lo perderé Y no lo perderé, Guti Ah, sí, sí, sí Eso, eso, eso Queso número tres ¡La llave! Mira, la llave verde Nice Nice Entonces tenemos que regresarnos Puede ser por aquí Ah, por aquí, Guti Este nos deja un atajo, ¿no? Este Ah, sí, es cierto Es cierto, es cierto Muy bien Vamos, chiquita, vamos Miren, chicos Vámonos por Por aquí Por aquí, mira, ven Aquí había un quesito, ¿no? No, me acuerdo, Guti Ah, otro quesito Y a la puerta azul Que tenemos que buscar la llave azul Llave azul Puerta azul Por acá está el atajo Yo creo que me dices tú, ¿no? Mira, por acá Sí, sí, sí Y hay un hueco Aquí, mira, este Ajá De hecho, chiquita Aquí hay que bajar Aguas Sí, pero tenemos que tener cuidado con la La ¡Vámonos, Guti! Aquí, luego, luego, derecho Derecho Aquí, sí, sí, derecho Ah, sí Aquí, llave verde, chicos Abrimos Vamos Y luego aquí entramos al mundo Paralelo Y aquí ¡Ay, Guti! Hay ojón Hay que poner Hay que poner la de esta La contraseña Eh, pero es al revés, chicos Tres Ocho Cuatro Dos Enter Ahí está Tengo que ponerla yo también Ahora tiene que poner Ahí está Vámonos Y aquí Aquí nos ponen en Nos ponen en primera persona, chicos Ay, qué bonita ¿Cómo estás? Y tenemos que Buscar, no sé qué ¿Otra llave? O, no sé ¿Quesito, Guti? Un quesito Tenemos que seguir estas lamparitas Ajá O sea, es derecho En pocas palabras Es que se vayan derecho Vayan derecho Y no, me quito Pero, ¿por qué estoy tan lenta? ¿Encontro quesito? Así es Ah, no, no era quesito Pensé que era una quesito Ah, chiquita Pero hay que acordarnos Necesita el quesito La llave Hay que recordar, chicos Tenemos que recordarles Que primero aquí Agarren la llave roja Primero Llave roja Y luego Porque si agarran el queso Los pasan al Allá donde está Bloxy Inmediatamente Bloxy, Guti Luego la Bloxy Y luego la Y luego al final el queso Pero Ahí está Hay que recordar, chicos Es muy importante Que si nos atrapa el ratón Y nos mata Volvemos a hacer todo De servicio Sí, así que mejor Que no los mate, chicos Y tiene que ser en ese orden La llave La Bloxy Y luego la de quesito Sí, sí, sí Mira, si se fijan Allá del otro lado Hay una llave azul Tenemos que buscar la tabla Para Para ponerla Aquí Entonces ahorita, Guti La llave azul ¿Se acuerdan dónde estaba, chicos? ¿Se acuerdan? Sí, aquí, mira Aquí enfrente Allá enfrente Ah, no Pero tiene La llave roja Perdón ¿Se acuerdan? Ah, la puerta roja La puerta roja Era abajo, ¿verdad, Guti? Sí, es abajo Pero ya no me acuerdo ¿Dónde es? ¿Dónde? Mira, aquí está Safe zone Ah, entonces aquí salimos Ah, por aquí Ven, 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 ven Ay, el Guti tiene memoria No, no, no Mira, safe zone Siempre salimos para acá Buscando la puerta verde Y por donde está la puerta verde Está todo A ver, por acá Aguas Ahí lo oigo, Guti Aquí está la puerta roja Ah, sí, sí, aquí es Métete, métete, métete Aquí no puede entrar el ratón Aquí agarra la tabla Y agarra la puerta La llave roja Porque para salir Tenemos Aquí se llama la llave Pero espérate, espérate Espérate, chiquita Porque Sí, 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 sí Ya pasó, ya pasó Bueno, ahí viene, ahí viene Es que es bien campero Ya mató a uno, Guti Y ahora ¿Qué tenemos? A la tabla Corre, corre No, no, no Se fue para otro lado, Guti Bueno, vamos a la tabla Ah, mira, aquí hay otro quesito El quesito A ver, ahí está Tenemos que ir otra vez A la puerta verde, chiquita A la puerta verde Ah, no, no, no Es para acá Me equivoqué Ay, es que tú tienes Buena memoria para los laberitos Y yo no tengo buena memoria Para los laberitos Es que no me acuerdo Si era para acá, sinceramente Mira Por aquí Ven, ven, ven Aguas Por acá, por acá Aquí, aquí Ay, Dios, oigo Vente, vente, vente Aquí Y hay que volver A aquel lugar donde fuimos, chiquita Sí, vamos Para que nos deje donde estaba la llave azul Y aquí Ya tenemos la llave roja Ya tenemos que ir A la salida Ok, Guti Sí, a la salida Ah, aquí hay que hacer un Un pequeño obi, ¿no? Sí, aquí hay que hacer un obi O un ovni Digo, no Un obi Ay, nada más que yo Siempre batallo con esto, chicos Es que sí, chiquitín Ah, casi me caigo Vamos Ah, me caí Guti, Guti, Guti Ay Mira, acá, chiquita Está el queso El número 7 Pero falta el 8 Ay, Guti No puedo Sí puedes Tú eres bien pro Tú puedes Sí Son los nervios, chicos Sí Es que cuando no grabamos Estamos como sin nada Cuando no grabamos Andamos acá bien concentradillos Sí, no está mucho mi nervio Y ahorita pues no Entonces ya tenemos esta Y bajamos, ¿no? 7 Y tenemos que irnos por la salida otra vez Vente Por la salida, Guti Y luego aquí vamos a salir Donde está aquí Y tenemos que poner la tabla Ah, sí, cierto La tabla Ahí está Y tenemos la llave azul Chiquita Pero ahora hay que buscar la puerta azul Que estaba Ah, por las escaleras Ah, sí, por las escaleras Tú es la que te acuerdas Yo no me acuerdo Ay, bueno, sígueme, Guti Si es que me acuerdo Vamos Es que no me acuerdo muy bien de esas Lo oigo Lo oigo Lo oigo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hay un hueco! ¡Safe zone! ¡Safe zone! ¡Safe zone! ¡Safe zone! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué nervios! Ah, a ver Hay que tener que Bueno, chiquita Pero se me hace que si es por allá Por donde decías, mira A la derecha Derecho Y luego izquierda Si ves un hueco Hay que ir por un huequito, Guti Hay que meterse a los huequitos Aquí, aquí hay un huequito Espérate, espérate, espérate Pero ahí viene, ahí viene Ahí viene por el hueco Viene por acá, viene por acá Vámonos Huequito ¡Ah! ¡Vete, regresate! ¡Corre por el hueco! ¡Ah! Voy al hueco Voy al hueco, Guti A otro hueco Que está por aquí ¿Dónde estás, Guti? Ven, 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 ven Es aquí Métete aquí Y luego todo derecho Todo derecho ¡Qué bueno que lo encontraste! ¡Qué bueno que lo encontraste! Todo derecho Y luego por acá, Guti Espérate, permíteme Tomo unos bloxicolas Para los nervios Y luego aquí todo derecho, Guti Y luego al hueco Al hueco, al hueco, al hueco Y luego aquí Aquí, síguele Sigue todo derecho ¡Ay, no! Lo oigo, lo oigo, lo oigo ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Por dónde viene? ¡Ah! ¡No, no! Por ahí no Sí, no, 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 no ¡Ah! Se fue Se fue Pero era por ahí, Guti Sí, ya sé Pero no, no, no Ahorita está aquí campeando Estoy en el mismo huequito Sí, sí, sí Entonces, pero es por ahí Sí A ver Deja a ver si te encuentro Pero de hecho Ah, no, 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 no No vengas, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡Ay! Aquí estás ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Era ahí, es en ese hueco Guti, es en ese hueco Pero ahí está, ahí está Es en ese hueco Y luego todo derecho Por aquí, Guti Todo derecho A la derecha Pero es que ahí está ¡Ay, no! ¡Pérate, espérate, espérate! Aquí, métete Métete Pero aléjate Te pega de todos modos ¡Mató a uno! Se fue, se fue, se fue Por acá, por acá, por acá ¡Ay, no! Vámonos ¡Ay, no! ¡No! ¡No nos dejan, Guti! No, no Mira, chiquita Voy a sacrificarme ¡No! Ah, bueno Pero luego te vienes por acá Sí, voy a avanzar Voy a avanzar Sí, Guti Ya, ya Ya me dejaste Dejaste el camino Gracias Voy detrás de ti Sí, sí, sí Voy corriendo detrás de ti Sí, 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 sí Muy bien Vente, Guti Sí, vente, 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 vente Dime que hay camino Sí, sí, sí Vente, vente, vente Es que se fijaron, chicos Anda campeando los lugares Y luego por acá Sí, no es por aquí Blue key Blue key Blue key Y luego aquí abrimos la blue key Y luego aquí, Guti Aquí hay Ah, bueno Esta es la parte Medio dificultosa Ah, mira el queso Nos falta un solo queso, chicos Sí Entonces, aquí hay que oprimir el botón Y automáticamente oprimir el botón Tenemos que cortar 30 segundos Para encontrar la puerta Donde tenemos el último queso Tengo miedo Pero para encontrar Para encontrar esa puerta Tenemos que seguir este cable Ay, Guti Ya no me acuerdo Dale Mira, mira, ven, ven ¿Qué, qué, 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 qué? Brincando aquí Tienes que ir por un hueco Por una salida a la derecha Ajá A la derecha Sí Y luego intentas llegar otra vez a la izquierda Sí Pero, a ver, nos podemos aventar Ah, sí, Guti, dale Bueno, tú me dices Dale Una Dos Tres Dale A ver si no viene el Bajamos y luego, ¿qué, qué, qué? Los nervios Ah, sí Aquí Ay, no ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay, Dios No, no, ya me perdí, ya me perdí ¡No, Gote, no! Ah, sí, ese por ahí, por ahí, por ahí Vente, 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 vente Sígueme, sígueme Sí la llegamos Sí la llegamos Por aquí, por aquí Ay, Dios Aquí, 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 está, aquí, está El quesito ¡El quesito! Eh, ya no está el queso No está el queso, ¿por qué no está el queso? ¿Ya está la puerta abierta, o qué? Ya a lo mejor Entonces nos falta un queso ¿Cuál queso nos falta? Nos falta un queso No puede ser, Guti Nos cambiaron la jugada, chicos ¿Cómo es eso, Guti? A ver Sí, vente por acá Se me hace que alguien abrió la puerta Y agarró el queso, ¿o qué? Ah, aquí está el queso No Ah, no, ese es el queso que usamos al piso ¿Dónde estás? Ya voy a la zona segura Aquí estoy, ¿qué pasó? Ah, no Es que te digo que siempre salimos aquí a la derecha ¿Y si ahora salimos hacia la izquierda? Bueno Porque a lo mejor se nos pasó algún queso Pero es que está bien raro Ese queso debería de estar ahí Sí, debería de estar ahí A ver, peló, ¿aquí por dónde? Viene, viene, viene Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo ¡Ah! Ya encontré el queso Eso es en una mesa ¿Dónde? Espérate, Guti Ya lo vi Estoy en una zona segura ¿Dónde estás? Oh, estoy corriendo Estoy huyendo de él Era en una mesa, Guti Faltaba el queso de una mesa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, aquí Aquí, a la derecha Y luego a la izquierda Y luego a la derecha Ahí hay una mesa Vente, vente, vente ¡No, no, 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 no! Es que está mi campero O sea, a la derecha, a la izquierda Y a la derecha Sí, 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 sí A la derecha, a la izquierda Y luego a la derecha Vente ¿A la derecha? ¿Así? ¿Y luego? Sí, a la izquierda Ay, no, pero sí, pero sí, pero sí ¿Dónde? Aquí, ahí, ahí Ahí, a la derecha ¿Y luego? A la derecha, Guti Aquí, aquí ¿La ganaste? Vámonos, vámonos Ah, ahora sí Ya va a aparecer Ya va a aparecer la otra La, la, la de la Sí, sí, sí Ahí tiene que estar No, no, esta no es Esta no es No está Acuérdate que es la salida por acá Esa es la salida que se abre Tenemos que abrir la llave roja Pero, pero, pero ya me asomé Y no está, y no está el queso Acá, acá, no, no, no Pero el queso ya lo tenemos Ya tenemos nueve, nueve Ya se abre la puerta principal Ah, ¿a poco? Sí, sí, sí Que era por dónde Era por aquí ¿Te acuerdas que era una puerta que se abría? Sí, una gran nota ¿Aquí, aquí? ¡Ahí está! Es que nos saltaba un quesito Lo hicimos Go, 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 go Ah, chiquete Ya, chiquita, vámonos Bueno, chicos, pues esta fue una partida intensa, Guti Divertida Sí Y pues métanse, chicos Se llama Cheese Escape Horror Guti Sí, claro que sí A mí se me hace, Guti, que van a seguirle el juego Y van a hacer una continuación Ojalá, porque sí está muy interesante Tiene una mezcla de, como dijiste tú De Piggy Tiene una mezcla de, de, de qué De terror ¿Sabes a quién me recordó? Por los quesos ¿A quién? Al Slender ¿A poco? Que en lugar de notas son quesos Ah, ok Sí, sí, sí ¿Verdad? Porque son nueve quesos Pero está bien padre, chicos Entonces, pues métanse para que jueguen Y jueguen con, con amigos Porque eso es lo mejor Así es Bueno, hasta mañana Los queremos Adiós Ay, porque hablo así Bye Nos queremos mucho Bye, bye Bye